Diálogo Digital fue retado por los estudiantes de UPR en forma para el Ice Booker Challenge. Nosotros estamos aquí en Jardín Botánico bajo la lluvia porque creemos que vamos a hacer gloria. Le queremos dedicar este reto a Juan Sepúlveda, paciente de ginerosis lateral amiotrófica y padre de mi amiga Marilene Sepúlveda. He sido testigo de cómo esta enfermedad ha afectado a las familias y lo difícil que ha sido recaudar los recursos para el tratamiento. Diálogo hace esto por ti. Los apoyamos y los queremos. Que venga el agua. Que venga, que venga. ¡No! Bueno, estamos en Rector Carlos Sevenino. Radio Universidad. Inversa Room, 24 horas. 24 horas. 3, 2, 1.